Buenos días, señores y señores congresistas, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos y con una presencia de los congresistas, Hurtado Sabudio, Rogelio Canches, Justina Paza, Juan Pari, Mesías Guevara, Luciana León, el presidente, con algo del coro reglamentario damos inicio a la siguiente sesión. Se da constancia de la licencia de los congresistas, Carla Schaeffer y Enrique Huón. El siguiente punto es la sustentación del proyecto de ley 18-19, autoría del congresista, Mesías Guevara, que establece el marco normativo general de las telecomunicaciones en el país. Invitamos al congresista, Mesías Guevara, para que sustente dicho proyecto. Gracias, presidente, colegas congresistas, reiterándolo de mi saludo. Este proyecto de ley se viene debatiendo y analizando de cerca de dos años. El año pasado, cuando el presidente era el congresista Rogelio Canches, en la última sesión casi, también prácticamente ya se había aprobado el predictamen. Solamente que en ese entonces hubieron dos proyectos de ley. Hubieron la ley de competencia de telefonía móvil y la ley general de telecomunicaciones. Entonces, el señor viceministro, no sé si lo ratificarán, como dice, va a haber cambios en esta oportunidad seguramente, él nos pidió que ampliemos el debate. Y lo entendimos así porque era necesario. Era necesario porque esta ley es de suma importancia. Ya ha pasado un año y en ese año hemos tenido diversas reuniones, mesas de trabajo en las que ha participado el propio viceministro, ha participado AFIN, ha participado operadores, han participado el OCIPTEL, ha participado el MEF, ha participado el Colegio de Ingenieros, ha participado la sociedad civil a través de lo que son estas instituciones de defensa del consumidor. Y ha servido de mucho porque este proyecto de ley se ha enriquecido bastante recogiendo las diversas orientaciones y visiones. Y es por eso que hoy este documento que vengo a exponerles, que incluso obra en la agenda de ustedes o en su poder de ustedes, ha sido sustituido por otro proyecto. Es bueno que sepan como antecedente que el orden jurídico de la Ley General de Telecomunicaciones que actualmente nos rige es una ley ya antigua. Fíjense que en el año 94 se dio la Ley General de Telecomunicaciones con el objetivo de privatizar las telecomunicaciones. Y en ese sentido, al privatizar las telecomunicaciones, prácticamente tanto Entel Perú como CPT de ese entonces se fusionaron y se vendieron a la telefónica del Perú. Y dentro de un marco jurídico, por supuesto, que para ese entonces era válido. Pero sin embargo, con el avance de los tiempos, el avance tecnológico y también la coyuntura del mercado, nuevos servicios han hecho y hacen de que las telecomunicaciones tengan un nuevo marco legal. Fíjense que es bueno que sepan que en estos momentos, desde el 94 hasta ahora, el que rige la ley, el marco jurídico de las telecomunicaciones en nuestro país es un decreto supremo que hace un texto único ordenado. Un texto único ordenado. Y lo cual, si ustedes leen la primera parte de este decreto supremo, dice lo siguiente. Dice, el objeto de las telecomunicaciones va a servir para pacificar al país. Es decir, está viéndole un punto de vista de la coyuntura ya bastante pasada. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Ahora nos interesa a nosotros tener un marco legal amplio, general, que nos permita precisamente encauzar. En esta comisión hemos aprobado diversas iniciativas legislativas que prácticamente están ayudando que se consolide las telecomunicaciones en nuestro país. Una de las grandes leyes que hemos hecho aquí de manera conjunta es la ley de banda ancha, la ley 29.904, que ya va a permitir que haya la fibra óptica en todo el Perú. Esa, incluso es bueno que ustedes sepan, algo que yo de manera fraterna le hago una autocrítica o crítica al gobierno, es de que la semana que acaba de pasar ya se firmó el contrato entre el operador neutro, entre la empresa mexicana Azteca Telecom con el Estado. Pero, sin embargo, casi nadie se ha enterado que se ha firmado ese contrato. Y nadie, nadie se ha firmado. Y es importantísimo para el país. Y ese contrato se ha firmado en virtud de la ley de banda ancha que nosotros aquí trabajamos y se aprobó en el Congreso de la República. Les digo esto porque hay bastante dinamismo que nosotros le hemos insertado desde esta comisión. Luego también está la ley de telefonía móvil en la que yo le estoy haciendo el seguimiento al reglamento de esta ley. El ministerio nos ha ofrecido que para el mes de agosto ya va a haber el reglamento de esta ley. Esta ley que va a buscar que las tarifas bajen prácticamente en un 30% o a un 30%. Fíjense que todas estas normas, porque les comento, son sueltas, que están generando impacto, pero hace falta un marco legal. Un marco legal que es la renovación que encuadre todo este tema de las telecomunicaciones en nuestro país. Cuando yo venía acá a la comisión, les soy sincero, mientras venía, yo me movilizo a veces caminando, a veces en taxi, voy micro, en lo que sea, pero hoy me tocó venirme a un taxi bastante vejestorio, les soy sincero, en la que incluso yo venía ahí pensando cuál es la importancia que tenemos los legisladores. La importancia que tenemos los legisladores de buscar las grandes reformas que tiene nuestro país. Y es por eso que esta ley que hoy les voy a traer, que ya prácticamente, como les dije el año pasado, estaba para el predictamen y lamentablemente no se dio. En principio, estamos planteando nosotros que existan los nuevos principios. Los principios que rijan a las telecomunicaciones. Principio de universalidad, principio de protección y defensa al usuario, administración y usuario y deficiente de los recursos escasos, como el espacio radioeléctrico, promoción de la convergencia de redes y servicios, promoción de la inversión y la innovación tecnológica. También es importante la promoción y vigilancia de la libre y real competencia. Ahora, en nuestro país, queridos y estimados colegas congresistas, no existe competencia. El mercado está concentrado. Está concentrado. Si ustedes analizan todo el nivel de concentración de la telefonía móvil, vamos a ver que está concentrado. Por otro lado, también es importante que exista el principio de lo que es la simetría de las telecomunicaciones, el principio del fomento de eficiencia y productiva, el principio de uso de compartido de infraestructura. Algo que ahora nos preocupa a nosotros, que incluso la semana pasada hemos estado discutiendo la ley general de la infraestructura, donde encontramos que lamentablemente, si nosotros no establecemos el uso de la compartición de infraestructura, no vamos a tener éxito. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, por ejemplo, a un operador que se dedica a instalar infraestructura o torres, sobre esa torre puedan poner varios operadores sus antenas. Y ya no vamos a permitir que haya un bosque o una selva de torres. Y eso es importante a través de este principio de uso de la compartición de la infraestructura, el principio de la neutralidad, de la información, el principio de la información de uso de aplicaciones y protocolos de banda ancha, el principio de la igualdad y trato del servicio. Y algo muy importante, el desarrollo de la zona de frontera. Acá está mi colega congresista Pari, que él es de la región de Tangna y yo de la región fronteriza de Cajamarca, donde vemos que muchas veces ahí las telecomunicaciones no están de manera correcta. Les comento una anécdota. Yo estuve en la frontera con Ecuador en la zona de San Ignacio y resulta que había una señora que estaba dando servicio y según ella cobraba por su servicio celular un sol. Y luego todo el mundo le alquilaba por una llamada de 30 segundos un sol. Y según ella estaba haciendo el negocio de su vida. Pero luego le vino una factura por cerca de 5.000 soles. ¿Por qué? Porque como estaba en zona de frontera esa llamada ya prácticamente era considerada como un roaming. Miren lo que está existiendo en nuestro país. Y lo mismo pasa en Tangna. Lo mismo pasa en Tangna. Entonces ya se consideran como una llamada internacional. Entonces la señora según ella estaba haciendo el gran negocio de su vida. Por lo tanto es importante que tengamos en cuenta eso. en este proyecto de ley se considera en primer lugar lo que son la interconexión de las redes de servicios públicos de telecomunicaciones viendo la concesionario viendo los servicios públicos la interconexión de redes que es muy importante. Luego también hemos considerado la infraestructura de las telecomunicaciones como la que acabo de manifestar el desarrollo de la infraestructura. Por ejemplo los proveedores de redes pasivas como hoy se llama. si una empresa pasiva viene y establece torres en todo Lima y cuando va a pedir una licencia a la municipalidad y se quiera acoger dentro del marco de los operadores activos de telecomunicaciones no lo van a dar servicio porque no le van a considerar simplemente como un operador porque si usted solamente instala torres y como instala torres usted no da el servicio de telecomunicaciones. Por eso estamos considerando de este marco legal que exista la provisión de infraestructura pasiva que permita de esa manera desarrollar las telecomunicaciones en nuestro país. Por otro lado algo muy importante que es el tema de la clasificación de servicios. La clasificación de servicios es algo muy importante. Aquí estamos considerando en este proyecto de ley lo que es el tema de que se vea como el servicio portador al IP es decir al Internet Protocol el protocolo de Internet porque es sobre eso que ahora estamos llevando todos los temas relacionados con lo que es el desarrollo de las telecomunicaciones. Incluso es bueno que ustedes sepan que dentro del protocolo IP hay diversas versiones. Está la versión 4 la versión 5 la versión 6. En estos momentos nosotros estamos en tránsito de la versión 4 a la versión 6 y ustedes dirán ¿cuál es la diferencia? La diferencia son las direcciones públicas. En el IPv4 las direcciones públicas son limitadas mientras que en el IPv6 las direcciones públicas son ilimitadas. ¿Qué significa ello? Que nos va a permitir a nosotros que tengamos la capacidad de tener las direcciones en todos los niveles direcciones como por ejemplo hasta poner a los DNIs poner a las placas de los autos de los carros. Es decir en general ahí también nosotros tenemos que tener en cuenta el uso de lo que significa la parte del protocolo IP. Por otro lado también los servicios finales como el servicio de telefonía fija que se regalmente en la telefonía móvil el mensaje de voz el servicio de radio troncalizado que se baja sobre el sistema IDEN si bien es cierto está de salida pero aún Nestel tiene un tema todavía que es importante. Es importante que se conozca los servicios de radio difusión en esta norma no se está tomando en cuenta porque ellos se consideran que tienen su propia ley. La radio difusión tiene su propia ley y eso es lo que acá se establece que se vea de esa manera. Por otro lado también es importante que me gustaría que el asesor de Cogita Cama por otro lado también es importante que nosotros tengamos en cuenta el tema de las concesiones autorizaciones permisos y licencias que esto en definitiva cae dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la autorización el permiso la licencia el tema de derechos intransferibles el contenido alcance y condiciones especiales pago de derechos y concesiones y autorizaciones es importante reiterarles que este proyecto de ley es marco y no se entra de manera específica a la ley de radio difusión ahí había una preocupación por cierto broadcaster por ciertas personalidades del mundo de la radio difusión que estaban preocupados al respecto y acá le decimos por su entremedio señor presidente que esa es otra ley que entiendo que el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones está trabajando acá se dice que se reglamentará o se regulará a través de su propia ley no hemos querido entrar ahí porque es un tema bastante conflictivo por otro lado el tema de recursos escasos también como el espacio radioeléctrico es bueno que se sepa que el recurso escaso que tiene nuestro país y todo país es el tema del espacio radioeléctrico y así por lo tanto se considera como de suma importancia que se reglamente la asignación de frecuencias y control el tema del canon de la utilización del segmento espacial y terrestre y por supuesto el plan de asignación de frecuencias es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta el plan de asignación nacional de frecuencias es importante esto porque en virtud de ello vamos a reglamentar todo lo que es el tema celular todo lo que es el tema satelital ya estamos en la 4G en Long Term Evolution el LTE que ahora ya está entrando a través de una operadora pero sin embargo es bueno que nosotros también pongamos ahí los reflectores sobre todo del punto de vista para verlo hacia adelante del punto de vista prospectivo y por supuesto también estamos considerando la normalización y homologación de los bienes de telecomunicaciones porque es importante que se respete que se respete los estándares mínimos de las telecomunicaciones en nuestro país no podemos permitir que ya siga ingresando cualquier equipo sin cumplir con las normas yo les comento otra anécdota les comento una anécdota en el año 2000 más o menos acá en el Perú se maneja la señalización digital entre centrales telefónicas por el tema el sistema de señalización número 7 pero ese sistema de señalización número 7 tiene sus propias sus propias reglamentaciones está el europeo que es el Exi y el americano que es el Ansi una vez yo trabajaba por una empresa proveedora de equipos de telecomunicaciones específicamente Lucent Technologies que en su momento fue la número uno en el mundo por el desarrollo de la capacidad de innovación tecnológica ¿qué resulta? resulta que desde Estados Unidos una empresa X trajo una central telefónica trajo una central telefónica pero con los estándares americanos es decir con el Ansi quiso traerlo acá al Perú lo trajo acá al Perú y lo quería poner a interconexión pero como acá en el Perú funciona con el Exi con el sistema europeo no coordinado entonces ese tema de la homologación de la normalización tiene que establecerse de manera clara y contundente señor presidente y colegas congresistas y también como les dije hace unos instantes es importante que tengamos en cuenta el desarrollo del proyecto de la zona de frontera y por supuesto también es innecesario regenerar el mercado de servicios a través de un régimen de las prácticas prohibidas es decir que se fomente la libre y leal competencia eso es lo que nosotros queremos la libre y leal competencia que se entienda que este proyecto de ley no es estatista el objetivo de lo que hemos desarrollado este proyecto es desarrollar el sector si nosotros no desarrollamos el sector vamos a hacer que nuestro país esté condenado a no cumplir con lo que la UYT en Ginebra se estableció bajo el paradigma del acceso universal el paradigma del acceso universal significa y considera que todas las personas del mundo puedan tener acceso al servicio de las telecomunicaciones por lo tanto es importante que así como en el mundo se ha establecido el acceso universal aquí también nosotros los peruanos debemos de buscar que el acceso se lleve a todas las provincias y a las zonas más alejadas de nuestro país y aquí también se reglamenta de manera general el tema de la función del sector de las telecomunicaciones fundamentalmente del ministerio de transportes y comunicaciones quienes son los encargados de dar las concesiones y fiscalizar el tema de la calidad del servicio juntos con OCTEL y por supuesto a OCTEL ellos nos pidieron que no lo pongamos acá de manera específica porque ellos tienen su propia ley orgánica que está establecido a través de la PCM y en concordancia con los señores de OCTEL aquí solamente se ha considerado de manera general el artículo 78 y por otro lado también se considera que es de suma importancia para mí es muy importante que así como se promueve la pequeña y mediana empresa en otros sectores aquí también se promueva el tema de las microtelcos para de esa manera poder desarrollar como ustedes podrán ver colegas congresistas este proyecto de ley que ha sido trabajado cerca de dos años de manera concertada y consensuada ha buscado recoger el espíritu de todos el año pasado recogiendo la preocupación del señor viceministro con la venia de ese entonces del presidente de la comisión el congresista Rogelio Canches se acordó darle más tiempo al ministerio y a OCTEL y así se ha dado y así hemos trabajado y por eso traemos este nuevo texto sustitutorio concertado y consensuado señor presidente y colegas congresistas gracias gracias con esta abrimos el debate sobre el proyecto con este ortado muchas gracias señor presidente en primer lugar para felicitar al congresista Mesías Guevara que conoce bastante bien el tema y me parece muy importante de una vez pasar los 20 años de plazo que ha habido para tener esta ley sin embargo yo tengo algunas cuestiones acá que me preocupan en primer lugar el asunto él dice que ha conversado ha tenido reuniones con todos sin embargo aquí lamentablemente ya debería haberse pedido por escrito para que tengamos un aval sin embargo aquí solamente tenemos dice la opinión del ministerio de comercio exterior y turismo que si tiene opinión favorable y luego el otro que tenemos que dice a la fecha no ha recibido informe se refiere al Ociptel me gustaría que se pueda oficiar desde la comisión para que tengamos los documentos eso ayuda mucho en la discusión en el pleno también si se tiene la mayor cantidad de documentos escritos ya eso evita las discusiones porque están preguntando todos cada vez que se presenta no tenemos economía y finanzas no tenemos esto y otra vez se vuelve a la comisión y estamos con la misma cosa si desde aquí las conversaciones que él ha tenido podría pedir la parte ya todo y documentarlo para incluirlo y tenerlo como opinión sería importante me parece bien la observación del congresista Hurtado entonces yo por su intermedio me voy a remitir a traer las actas porque han sido reuniones de trabajo aquí incluso una ha sido en esta sala aquí han estado todo el Ociptel el viceministro el ministerio de economía y finanzas yo me comprometo en darle esa documentación señor presidente cuando vaya al pleno ya tengamos esa información continúe con el señor Hurtado si eso nos va a ayudar muchísimo la discusión del pleno no tengamos que nos estén tirando otra vez a la comisión lo segundo nosotros sabemos que las tecnologías de la información están relacionadas bastante con la internet ahora eso es de común conocimiento en el mundo sin embargo lo que yo no entiendo muy bien acá si la legislación fuera de la red lo entiende usted como aplicado dentro de ella es esta porque tenemos una legislación fuera de red que es bastante conocida y no sé si eso lo incluye acá porque yo he tratado de leerlo y verlo más o menos en términos generales y pareciera que no veo esa relación pero usted que conoce más el tema puede ampliarnos un poco más primera pregunta segundo otro asunto de terminología que también conviene ser muy claros es respecto a un término que utiliza bastante usted servicios de información ¿a qué se refiere? solamente la parte técnica es la parte de las licencias es la parte del servicio de la comunicación que se entrega o sea no se ve algo claro me gustaría que lo pudieran poner eso en el glosario final que se está poniendo el anexo al final hay un anexo donde se pone usuarios contenidos convergencia todo y podría ponerse ahí servicios de información eso lo tenemos en los artículos 2, 25 y 26 se utilizan varias oportunidades que es necesario definirse solo por precisiones jurídicas que siempre uno tiene que tener dado que existe la ley lo tercero señor presidente es referente a un tema que ya preocupa bastante a nivel internacional Ecuador también hizo una normatividad para estos temas pero hizo posible que se diera una ley muy genérica y en la reglamentación se estableció todo para controlar la opinión de la gente eso fue problemático porque inclusive la OEA en el 2013 la relatoría especial de libertad de expresión de la OEA le dice a Ecuador señores ¿qué pasó con usted? están cortando la libertad de expresión el tema estaba ahí metido o sea se dio una ley un poco genérica pero en la reglamentación se hizo todo lo posible para malograr la libertad de prensa eso también es lógicamente cuestionable porque lógicamente los equipos no lo tenemos solamente para transmitir alguna cosa sino también opiniones ideas un manejo y entonces este es un tema que debería digamos verse porque yo tengo aquí por ejemplo este caso que sucedió en el Ecuador y que tiene que ver con una reglamentación internacional hay una norma especial internacional contenida en el artículo 13 de la convención americana sobre derechos humanos que precisa en la segunda parte dice el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos la protección de la seguridad nacional el orden público etc. y esa parte ahora nosotros tenemos aquí precisamente porque en la última parte en la disposición complementaria final en la primera donde habla del régimen sancionador dice el régimen relativo a los sujetos de infracciones las infracciones y sanciones las medidas cautelares el destino de bienes incautados y el destino de los ingresos por derechos tasas cano y multas se sujeta a lo dispuesto en la ley específica de cipter él lo manifestó hace un momento o cipter dijo que tenía su propia ley pero de todas maneras aquí tiene que verse un poquito el tema de la reglamentación internacional me pide una interrupción con el de que lo que él dice es cierto pero está para otra norma o sea por eso le decía de que en esta norma no estamos considerando el tema de la radiodifusión o sea que lo que usted dice lo que ha pasado en ecuador es en el tema de la radiodifusión acá estamos únicamente viendo el tema del marco legal de las telecomunicaciones por eso en el punto específico de radiodifusión se ha puesto que se normará de acuerdo a su propia ley que están trabajando en estos momentos ya el ministerio de transportes y comunicaciones aquí no estamos tomando en cuenta para nada el tema del control de medios el tema de acá es puro telecomunicaciones y lo que se refiere de la reglamentación es cierto es cierto lo que usted dice por eso los congresistas tenemos la obligación de estar en permanente contacto y fiscalización en tema cómo se va a llevar el reglamento y porque el reglamento tiene su propio procedimiento es decir que el ejecutivo hace el reglamento y luego lo lanza para una prepublicación y es ahí donde nosotros debemos estar pendientes incluso para la ley de banda ancha yo estuve bastante cercano incluso mandé las propias observaciones a la reglamentación que ellos estaban haciendo yo estoy plenamente de acuerdo con usted pero es una labor que nosotros los congresistas debemos estar permanentemente fiscalizando en lo que se refiere a su preocupación es válida pero dentro de lo que es el tema de la comunicación masiva en este caso estamos trabajando fundamentalmente en la ley de las telecomunicaciones continúe con la explicación voy entendiendo algunos temas también y lo que me preocupa es esto que la ley de radiodifusión se refiere lógicamente a las radios y las televisoras donde se pasa la documentación pero el día de hoy ya no usamos mucho eso las redes sociales el facebook el internet todos con protocolo IP que se están utilizando inclusive futuro que protocolo habrá de repente va a cambiar totalmente porque la ciencia va avanzando en otros nuevos sistemas de comunicación vendrán los drones tendremos comunicación de arriba de otra forma entonces yo no encuentro en la ley digamos de radiodifusión el tema del internet creo que esto está tratando de verse más bien acá no sé si me equivoco entonces quien determinaría el tema de la utilización y el manejo del internet porque ya estamos hablando de un tema que está siendo cada vez más grande y que alguna reglamentación internacional haya pero digamos nacionalmente porque ahí hemos visto a cada rato los problemas que hay porque ahí no hay controles no se están dando leyes específicas y esto avanzando grandemente a eso iba mi referencia fundamental señor presidente muchas gracias congresista Mesías Guevara yo encuentro válidas las preocupaciones de mi colega congresista Jesús Hurtado y como le vuelvo a reiterar hoy existe un mundo bastante complejo cuando nosotros empezamos a discutir este proyecto de ley precisamente lo primero que nosotros decidimos fue definir el alcance de esta iniciativa legislativa y sabíamos lo que usted dice es decir su preocupación ahora que incluso que existe el famoso debate de la concentración de medios existe todos estos temas nosotros decidimos no entrar en este tema de la radiodifusión porque este tiene su propia normatividad como usted bien lo ha establecido ya tiene todos una serie de aristas como control de contenidos como usted está bien diciendo en la cual yo por ejemplo jamás voy a apoyar que haya un control de contenidos jamás porque eso sería coactar la libertad de prensa pero aquí lo que estamos haciendo es fundamentalmente a las telecomunicaciones a la infraestructura y es por eso que usted podrá ver que cuando llegamos al valor al sistema de la radiodifusión ahí se pone específicamente se reglamentará por su propia ley entonces es allí es allí donde me imagino que incluso es otra tarea que acá debemos de trabajar ya pero es otro proyecto de ley que así como CICTEL está trabajando su propia ley entonces ya cuando se llegue a este tema ya es otra tarea bastante difícil que se debe debatirse y debe primero prepararse y luego debatirse el tema de manera concertada tal como nosotros hemos trabajado el tema de lo que se le preocupa y que yo comparto su preocupación incluso usted muy bien ha referido a temas internacionales para evitar lo que pasó en Ecuador y en otros países incluso tener como benchmark a lo que pasa en Francia a lo que pasa en Inglaterra a lo que pasa en Italia en Estados Unidos en la propia España donde ahí si hay una amplia digamos amplitud hay una amplitud en lo que se refiere al acceso a las comunicaciones yo comparto con usted pero como le reitero es un tema evidentemente de radiodifusión que tiene su propia norma muchas gracias señor presidente solo para entonces pedirle que cuando decíamos servicio de información se refiere a infraestructura si eso lo se pone claramente en el glosario para que no se diferencie porque si dice servicio de información y el otro va a entenderlo por el otro lado estamos mal por lo menos esa fuera mi precisión que yo tenía por eso le estaba pidiendo gracias gracias presidente recojo la preocupación del congresista vamos a precisar en glosarios lo que es el término de servicio de información para evitar lo que él muy bien está expresando y suscribo lo que él dice hay que respetar la libertad de expresión por lo menos yo vengo de un partido que siempre respetó la libertad de expresión congresista Monterola muchas gracias presidente saludo también a mi mi colega Mesías Guerra por el proyecto ley 1819 ley general de telecomunicaciones yo la verdad que no entiendo mucho de este tema pero creo que es una ley de suma importancia que propone una nueva ley de telecomunicaciones sin embargo la revisión de la exposición de motivos del referido proyecto no se advierte una evaluación técnica económica y legal que sustente los cambios propuestos en materia regulatoria elemento que adquiere especial relevancia si tenemos en consideración que la nueva ley de telecomunicaciones implica modificar el elemento central de la política regulatoria de uno de los sectores más importantes del país como está proponiendo congresista Guevara y acá hay un ejemplo importante que quería yo tomar en cuenta por ejemplo un ejemplo del caso colombiano en el que el proceso se inició en el año 2006 culminó con la aprobación de la ley 1341 en el año 2009 por ahí estamos cerca ya a la ley de telecomunicaciones de la información es decir se batió casi tres años o más de tres años después de adoptada la decisión de la reforma del marco regulatorio del sector de telecomunicaciones este proceso formó parte de la reforma del sector a través del plan vive digital que ha sido reconocido a nivel internacional como una buena práctica a ser observada por los gobiernos entonces eso yo creo que hay que tomar en cuenta y ahora el otro punto que me preocupa así bastante señor presidente es el tema de las opiniones acá solamente tenemos una opinión favorable acá está de Mincetur y las otras no han llegado conforme también lo ha expresado el colega Hurtado y por ello yo pido que este debate se amplíe mucho más dado que acá hay una experiencia colombiana que debería ser vinculante a esta ley general de telecomunicaciones yo sé que el espíritu de la norma es apoyar el desarrollo pero sin embargo creo que hay que ampliar el debate para llegar a un buen consenso y que esta ley también tenga ese mismo reconocimiento como esta ley colombiana el reconocimiento internacional y la verdad que yo pediría que se postergue el debate para mejor análisis y se invite también a los especialistas y por qué no invitar a los especialistas internacionales como el caso colombiano eso muchas gracias presidente congresista mesías señor presidente el tema de la regulación otra vez les digo de que a partir del artículo 75 de este proyecto de ley se establece claramente que la ley se reglamenta a través de Ocitel ellos tienen su propia ley incluso está debatiendo se está en el pleno incluso ha pasado por esta comisión que nosotros la aprobamos aprobamos ese tema regulatorio incluso donde se incrementaban las sanciones por parte de Ocitel ya fue aprobado aquí en esta comisión por lo tanto el tema regulatorio como usted lo está expresando por el intermedio del congresista de la presidencia congresista Monterola ya fue aprobado y es por eso que acá se ha minimizado porque tiene su propia ley Ocitel incluso esa ley ya fue llevada a pleno y lamentablemente lamentablemente esa ley que debimos haber aprobado en su momento se fue llevado a la comisión de defensa del consumidor y a la comisión de economía y en ambas comisiones después de largos y duros debates en los que yo he tenido la oportunidad de participar sin ser de esas comisiones pero sí interesado en que se consoliden las telecomunicaciones en nuestro país yo me he metido en esos debates han sido debates durísimos durísimos han sido esos debates y esos ya han sido dictaminados y ahora estamos a la espera que vayan al pleno o CICTEL tiene que ser fortalecido si no hay órgano de regulación estamos mal no podemos dejar que esto se quede a libre albedrío en lo que se refiere al tema de las opiniones ya le expliqué al congresista Jesús Hurtado y vuelvo a reiterarlo por intermedio de la mesa que se han hecho mesas de trabajo hemos estado dos años dos años trabajando en este proyecto de ley mesas de trabajo amplios hemos hecho incluso hemos participado en conversatorios en el colegio de ingenieros electrónicos de Lima hemos estado ahí debatiendo hemos recogido sus posiciones de ellos y por lo tanto no sé por qué se quedaría digamos postergar el debate o no sé o que hay otros otros sentimientos o otros intereses que no quiero decirlo pero ni pensarlo tampoco pero sin embargo este proyecto de ley si se trata de yo he presentado cerca de 80 proyectos de ley y el proyecto que más largo que más paciencia le he dado y que más concentración ahí se sale a este proyecto de ley precisamente para evitar lo que usted está diciendo en Colombia se ha hecho mucho tiempo atrás en México yo lo pongo más que a Colombia lo pongo a México en México el servicio de las telecomunicaciones se ha llevado a un cambio constitucional se ha llevado a la constitución a tal punto de poner en la constitución al internet y al servicio de las telecomunicaciones de banda ancha como un servicio fundamental como un servicio fundamental o derecho fundamental juntos con el agua juntos con la luz así se ha puesto y aquí también nosotros ya hemos presentado un proyecto de ley con esa similitud con esas características que lamentablemente digo lamentablemente no lo quieren entender ciertas comisiones porque esto está en la comisión de constitución y hasta ahora no lo quieren ver para mí el internet es un derecho fundamental por eso estamos trabajando en este proyecto de ley y en lo que se refiere a Colombia Colombia avanzó es cierto antes del presidente Uribe el señor Samper con todos sus problemas que tuvo y luego Pastrana ellos llevaron todas las grandes reformas que nosotros estamos planteando estamos planteando por ejemplo que exista el viceministerio de las comunicaciones en Colombia ellos han hecho un ministerio de las telecomunicaciones si por mí fuera yo haría lo mismo acá en el Perú haría el ministerio de las TIC es decir el ministerio de telecomunicaciones información y comunicación donde esté el gobierno electrónico donde esté el desarrollo del software donde esté todas las políticas de estado la parte regulatorio la administración el escaso recurso que es el espacio radioeléctrico por lo tanto colega congresista para su tranquilidad y de todos este proyecto le ha contado con la participación de todos de todos los protagonistas incluso hasta fin telefónica ha participado claro ha participado todos le hemos dado la oportunidad que participe en GILAT también ha participado eso el congresista Rogelio Canches en su momento y pedir la autorización para podernos para poder habernos digamos reunido en diversas reuniones gracias congresista pasa gracias señor presidente en realidad hay que felicitar la iniciativa la fuerza con que le pone la intención de que este proyecto de ley sea aprobado de parte de nuestro colega Mesías Guevara plenamente de acuerdo en que es necesario una ley general de telecomunicaciones pero también tiene que entendernos el colega Mesías de que falta algo trascendental al margen de las especificaciones que ha señalado informes del ente rector el ministerio de transportes y comunicaciones no ha emitido un informe es el ente rector esto es lo importante si buscamos consensuar si buscamos entendernos y salga un proyecto bien el ministerio de transportes y comunicaciones no ha resuelto sobre este aspecto y aquí también indirectamente tenemos que ver un informe real y objetivo de parte del ministerio de economía que seguramente han hecho exposiciones pero documentos informes escritos reales no hay al menos particularmente no lo se puede percibir es necesario esta ley es urgente y urgentísima diría yo pero si el ente rector no emite un informe sobre esto vamos a de repente tener serios problemas en el pleno si me permite el señor interrupción con el señor mesías yo vuelvo a repetir colegas congresistas de que las reuniones acá se formó un grupo de trabajo un grupo de trabajo que vea el tema de las telecomunicaciones y dentro de ese grupo de trabajo se llevaron a cabo mesas de trabajo donde de manera oficial se han recibido las opiniones de todas las instituciones que usted está diciendo y están allí en las actas por eso yo me he comprometido a petición del congresista abortado trasladar todas esas transcripciones a la presidencia ahí habrá habido una pequeña una pequeña digamos de desarticulación pero si hemos trabajado con todos o sea que eso no es tan cierto que no hay opinión porque hemos trabajado directamente con ellos han habido cosas yo me comprometo en transcribir o pasar la transcripción de todas esas mesas de trabajo que hemos tenido con todas las instituciones incluso que han firmado las actas gracias presidente y gracias congresista José Fernando Paz continúe con esta otra interrupción le pide congresista Hurtado congresista Hurtado bien gracias señor presidente muchas gracias congresista Hurtado aquí a mí me preocupa bastante la inacción del ministerio de transportes esto hace tiempo teníamos el predictamento y ellos no envían un informe o no les importa o tienen otros intereses ¿por qué no contestan? eso me parece que es no sé si falta de presión de la comisión o irresponsabilidad de ellos inacción de ellos porque es un tema trascendental es un tema que va a ir en el desarrollo del Perú entonces yo pienso que también tanto de quienes debemos tener respuestas rápidas como es del ministerio de transporte ministerio de economía presidencia porque a todos ellos le han oficiado y le han oficiado con anticipación todos están siendo oficiados dos mil doce dos mil doce dos mil trece de manera que yo no sé qué sistema ustedes que son conocidos más antiguos pueden saber cuál es la estrategia que hay que llevar para obligar a estos ministerios a que contesten que digan de una vez sí o no o por qué se oponen o lo que sea porque va a pasar igual nosotros vamos a llevarlo al pleno y otra vez nos van a tirar abajo y nosotros queremos que la comisión tenga siempre esos proyectos por unanimidad y por eso inclusive el que yo planteé inclusive dije no señor ya que voy a trabajar con el ministerio y que me dé un documento que me diga y le he pedido al mismo ministro lamentablemente ya se fue ahora no sé a quién tengo que pedir otra vez que me dé el informe porque me diga ya pues o no sale o sale esto debe ser igual debe haber alguna posición muy clara de la comisión ante estas autoridades que no cumplen gracias señor presidente gracias señor conocista y ya están dos interrupciones le pido una tercera por excepción depende de usted señor presidente yo vuelvo a reiterar el ministerio de transportes y comunicaciones en las mesas de trabajo que son oficiales porque acá se hizo un grupo de trabajo y está grabado está todo eso ahí han expresado su opinión tanto el ministerio tanto CICTEL el FITEL o sea que ellos han estado acá y el propio ministerio de economía y finanzas han estado acá presentes o sea que si lo han hecho si han emitido su opinión dentro del grupo de trabajo por lo tanto yo como les digo es importante que yo pase bueno a mí me llama la atención que el congresista Monterola parece que no le interesa esos proyectos de ley y que quede bien claro que él está saboteando esta reunión con su ausencia bien este justamente en este momento hay comisión de presupuesto ¿no? ya hay muchos congresistas que están en la comisión y también a la fiscalización ¿no? conocista Monterola por alusión presidente lo que pasa es que yo no le permito al señor Mesías Guevara en delante me mencionó que yo tenía algún interés yo solamente he dicho la experiencia colombiana hay tres años de debate le he pedido que haya un especialista internacional porque es un tema de índole nacional estamos hablando de un tema muy muy importante y yo creo que ¿qué tiene de malo que hay que debatir un poco más este tema? ¿o usted quiere sacar una ley a imposición? no hay del ente rector no hay una opinión señor Mesías Guevara está escuchando usted al congresista Pasa yo también le dije entonces no le permite a usted decir eso evitemos el diálogo se supone que si uno tiene que hacer tiene que cumplir también con la otra comisiones y es más está viniendo el embajador de Marruecos que me ha invitado a estar junto a la presidencia y no le puedo también decir o lo tengo que pedir permiso al señor Mesías Guevara para lo que tengo que hacer también muchas gracias presidente le recuerdo señor presidente que yo usted no sé la palabra no se pasa en realidad siempre con el ánimo de construir el colega Mesías nos tiene que entender no es el ánimo de estar en contra reitero si hubiera una votación de repente haría una forma positiva pero hay pues informes negativos en el de economía por ejemplo aquí tengo un informe escrito que dice emite una opinión desfavorable mientras que hay de economía un informe desfavorable de transportes y comunicaciones no hay yo sinceramente concuerdo también con la posición del colega Samudio en el sentido de que Hurtado Samudio perdón en el sentido de que el ministerio de transporte de repente se ha dormido pues en sus laureles en no enviar los informes y después o no le interese pero eso yo creo que podemos rectificarlo colega Mesías podemos rectificarlo y pedir el informe de transportes que es el ente rector más que economía me interesaría a mí el informe del ente del ministerio de transportes y comunicaciones yo estoy plenamente de acuerdo con el ánimo de que usted tiene de que se quiere que esta ley pero hay situaciones que tienen que cumplirse lamentablemente somos creo respetuosos de algunas disposiciones y no se han rechazado los los proyectos en el pleno por no adjuntar comunicación un informe necesario reitero esto debe ser motivo de un de un debate más amplio que tuve de repente el representante del viceministerio y lo diga aquí ante la comisión de repente ha tenido la oportunidad de hacerlo ante la comisión de trabajo o el grupo de trabajo pero ante nosotros no lo ha hecho gracias con este con este mesías presidente y colegas congresistas la constitución del perú es clara y expresa la constitución dice que los que se encargan de hacer las leyes es el congreso de la república nosotros somos los que respondemos al pueblo peruano es cierto que cuando se elabora un proyecto de ley hay que recibir las opiniones del ejecutivo y estas opiniones se pueden recibir de manera directa expresamente o en mesas de trabajo nosotros hemos recibido a través de mesa de trabajo el debate ha sido amplio el debate ha sido duro pero sin embargo si nosotros vamos a seguir pensando de que si es que el ejecutivo no manda una carta de manera oficial entonces ¿sabe qué colegas congresistas? cambiamos la constitución simplemente digamos todo lo que es hacer leyes se le pasa al ejecutivo y convirtámonos en damas de compañía si quieren del ejecutivo una interrupción con esta pasada y una interrupción con esta ocasión le rogaría de que se calme un poco nadie está en contra de la constitución la constitución dice que nosotros tenemos como una prioridad o un deber fundamental el legislar pero es que tienen que ir en concordancia no podemos tener el legislativo en forma aislada una isla estamos dentro de una institucionalidad y en este caso el ejecutivo es quien tiene que opinar para que estas leyes salgan consensuadas porque no vamos a sacar leyes que porque se nos antojó y lo hacemos por hacer para que luego el ejecutivo tampoco lo acepte no lo ejecute esto es la intención nuestra la intención nuestra colega es esa de que haya un consenso saquemos este proyecto de ley en forma mejorada de repente con la opinión del ministerio de transporte que se le puede dar un plazo un plazo perentorio para que haga este informe presidente gracias le pido una segunda interrupción con usted acaso bueno con usted acaso bueno yo le pido a mi colega mesías de que los congresistas no somos damas de compañía entonces lo dijo por eso yo pido que se retire esa palabra no podemos creo que estamos en una sesión en la cual tenemos que comunicarnos alturadamente y por lo mismo yo entiendo que aquí vemos que los colegas de repente hay ciertas cosas que se deben cumplir y eso le incomoda yo entiendo ello pero tenemos que ampliar creo que con mayor altura y todas las leyes salen consensuadas y principalmente yo le saludo a usted porque el primero que se preocupa dentro de todo el congreso sobre telecomunicaciones es usted por la misma carrera la especialidad que usted conoce ampliamente y creo que está aportando muy bien a nivel nacional en todo lo que se refiere la banda ancha y todo y yo le estoy apoyando incluso en todos los proyectos este mesías por lo tanto considero de que aquí se debata alturadamente si es que hay que debatir más y en todo caso creo que hay documentos que debe incrementarse o implementarse y de acuerdo a esos documentos que se adhiera que tengamos la respuesta clara de las otras autoridades creo que nadie va a estar en contra de aprobar esta ley al menos yo estoy a favor pero así como estamos viendo con estas discusiones creo que aquí si buscamos votos no va a haber entonces por eso pero tampoco se trata de eso pues mesías lo que se trata es de que tenemos que aportar para nuestro país como usted lo está haciendo y nosotros tenemos que sumarnos porque estos proyectos son positivos y eso es lo que el tema es el siguiente el tema si nosotros acá contamos prácticamente como bien lo dice el congresista Casio ya se fueron se fueron milagrosamente a un congresista que dice que viene de tan lejos le dan un papelito le da la paporreta y se va deja sin coro y sabotea acá a la reunión ¿qué significa eso? que no hay voluntad pues ¿qué significa eso? simplemente que no les interesa el país y el ejecutivo lamentablemente en su mediocridad lamentablemente en su gran desorientación que no sabe a dónde va que no sabe cuál es el destino histórico del país estamos yendo en contra de la historia de la sociedad del conocimiento simple y llanamente por responder o por responder a intereses subalternos lamento mucho lo que está ocurriendo acá en el Congreso de la República y si a usted colega congresista Casio Guaire le parece dura las palabras que yo he dicho usted debe escuchar lo que dice la calle del Congreso de la República que son mucho más duras todavía que la que yo estoy diciendo el ejecutivo ha perdido la orientación no sabe lo que quiere como les vuelvo a reiterar el proyecto de la ley de gobierno electrónico que va a permitir la interoperabilidad de todas las plataformas del país que va a permitir la interoperabilidad de lo que es la RENIET de la plataforma informática de la RENIET del jurado nacional de relaciones de la OMP del poder judicial ¿qué significa eso? automatizar al país para poder modernizar y buscar las reformas ¿usted cree que ya sea el ejecutivo? agarra y simplemente mandan y dicen no pasa ese proyecto estoy detrás del presidente del Congreso que lo ponga el debate y no porque el señor Cornejo que tiene una seria acusación presentada por nosotros en la subcomisión sobre el tema de Helios una seria acusación por favor tiene que haber el punto señor presidente porque estamos hablando acá de la opinión del ejecutivo las opiniones al final las opiniones del ejecutivo no son vinculantes a la cadencia del proyecto de ley estamos discutiendo como legislativo el proyecto de ley y eso señor presidente señor presidente lamentablemente lamentablemente la semana pasada hemos aprobado acá también el tema del sistema de alertas tempranas en contra de desastres aprobado aquí en esta comisión lo hemos llevado lo hemos llevado al pleno y que ha pasado en el pleno otra vez la PCM soterradamente mete un documento en un cuarto de intermedio entonces señor presidente colegas congresistas colegas congresistas colegas congresistas si viene el punto porque las opiniones que nosotros vayamos a esperar del ejecutivo nunca van a llegar de manera oficial nunca van a llegar vamos a llegar a los 5 años y espero que el 28 de julio del 2016 sigamos esperando opiniones de esa naturaleza porque lamentablemente hay muchas fuerzas fácticas en el Perú que no quieren entender yo seguiré luchando para que en el Perú se consolide las telecomunicaciones porque es de justicia que todos los peruanos tengamos un servicio de calidad es de justicia que todos los peruanos tengamos acceso a las telecomunicaciones millones de peruanos en el Perú están aislados de este importante servicio y millones de peruanos se quejan por el monopolio que existe en el Perú por la alta concentración que existe en el Perú por lo tanto señor presidente no es cierto no es cierto que no se haya conversado y trabajado con el viceministro incluso en la legislatura anterior el viceministro Raúl Pérez se presentó acá en la comisión se presentó nos hemos olvidado que estuvo acá debatiendo con nosotros la ley general de telecomunicaciones se presentó por lo tanto no es cierto que no se haya no se haya pedido la opinión señor presidente yo lamento lamento que hoy no se haya hecho presentado este proyecto de ley lo que sí quiero que el pueblo peruano sepa que mi bancada y especialmente mi persona ha hecho el gran esfuerzo por colaborar y poner un grito de arena en lo que es buscar las transparencias de las telecomunicaciones yo les agradezco por haberme escuchado y decirle al pueblo peruano que esté vigilante y a la expectativa de lo que pasa con este gobierno y con algunos legisladores que no se interesa el Perú solamente les interesa su interés su alterno gracias presidente y paso a retirarme bien nosotros lamentamos de verdad que acá nosotros la comisión de transporte no recibimos ninguna presión de nadie y justamente prueba de ello que en la última acción hemos convocado solamente para discutir como único punto el tema de la comunicación de ese proyecto que nos parece muy importante nosotros nosotros llevamos pues a que sea todos los congresistas seamos tolerantes a la discusión de los temas no podemos estar de acuerdo todos justamente ese es el debate enriquecedor pero tampoco no podemos permitir porque acá se abiertan palabras pues ofensivas contra algunos congresistas entonces en ese sentido el comunista pasa quería si muy lamentable de repente comprensible la situación de la impotencia de nuestro colega Mesías que se ha ido me hubiese gustado decirle estando presente pero la democracia es así pues tenemos que debatir no podemos venir a imponer no tampoco podemos nosotros presionar para que salga un proyecto de ley porque quise o porque no quise ha habido la exposición de los demás colegas que nadie está opuesto nadie está opuesto señor presidente y colegas hemos notado también que no es sino queremos la intencionalidad de que sea algo correcto algo consensuado que haya el informe del interrector que haya el informe de otras entidades porque vemos de que en otros países ha tenido pues serias consecuencias la no participación de toda una comunidad en ese sentido muestro mi extrañeza pero al mismo tiempo lo entiendo lo comprendo un joven parlamentario que imbuido de la emoción de querer hacer las cosas de la noche a la mañana no puede pasar por esta comisión pero la intención es aprobar esta ley y no somos como el adjetivizado de repente en sus términos de desesperación que es natural pero vamos en la próxima legislatura a aprobar y que se siente la petición al Ministerio de Transportes que dé el informe correspondiente porque tampoco no puede huir a una responsabilidad la responsabilidad se asumen no se rehuyen por tanto por su intermedio debe hacerse conocer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que debe pronunciarse al respecto lo más pronto posible gracias congresista les pido unos cinco minutos para escuchar a los amigos de Piura que están presentes el día de hoy vamos sobre el punto del debate de este proyecto vamos a suspenderlo y hasta la próxima sesión esperemos pues que el nuevo en la nueva en el periodo legislativo se toque como uno de los puntos puritarios de este proyecto de telecomunicaciones repito repito nosotros como presidentes de la Comisión de Transportes no hemos recibido ninguna presión por parte del ejecutivo más bien por lo contrario más bien aportando y apoyando para que este proyecto se discuta el día de hoy se ha generado como la única la sesión del día de hoy el único punto en la agenda es este proyecto de telecomunicaciones entonces pues lado pues tenemos intolerantes y también no sé las cosas pues de la noche a la mañana solamente sí pero sí abrir el debate hasta que se pueda consensuar o votar por mayoría